hola hola cómo están todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les hablaré de un edificio de una estructura altísima del mundo una noticia mundial merdeka pnv 118 una estructura de más de 118 pisos y 644 metros esta gran torre actualmente en la construcción en kuala lumpur malasia cuando termine su construcción sería el edificio más alto del país de malasia y además sería el edificio más alto de todo el sudeste asiático y el segundo edificio más alto del mundo siendo solamente superado por el burj khalifa este edificio sería el segundo más alto ya que terminaría su construcción más rápida que la torre jeddah tower e incluso pasaría la torre en shanghai y pues es un edificio muy alto tiene una estructura muy linda tiene una estructura muy arquitectónica su uso será para hotel y oficinas inauguración será en el año 2021 este edificio estará en la capital del país de malasia y además de eso pues será una torre de más de 400 mil metros cuadrados y tendrá dos mil 118 pies ustedes qué opinan de esta torre me gusta su arquitectura es diferente será una torre muy alta sinceramente me gusta su arquitectura pero me parece muy muy similar al one world try center de la ciudad de nueva york tendrá una alta antena este edificio pues contará con más de 100 plantas de espacio rentable las cuales 83 plantas son destinadas a oficinas 12 plantas a hotel y 5 plantas destinadas a residencia además de eso tendrá un centro comercial también contará con instalaciones recreativas y de mantenimiento además de eso cuando se complete complete este gran edificio tendrá acceso a la nueva línea mrt zunghai que es una línea de kuala lumpur y además pues no sé me parece un diseño muy lindo la torre si es digamos así futurista pero es muy similar al one world try center este es un comentario personal ustedes qué opinan qué tal les parece esta gran torre que sería de las más altas del mundo detrás del burs califa en la ciudad de dubai y nos vemos en un próximo vídeo no olviden suscribirse gracias a todos por esos comentarios escucho sugerencias qué vídeo les gustaría y nos vemos en un próximo vídeo no olviden seguirnos en instagram como conocimiento viajero y nos vemos el próximo vídeo